Bienvenidos a este canal, lo invitamos a suscribirse si no se quiere perder del contenido de las noticias de última hora. Más advertencias de Nicolás Maduro contra Guyana. Dijo que prevé hacer tangible la anexión del exequivo. El dictador venezolano envió su tradicional mensaje anual a la nación, en el que agradeció a los diputados haber convocado de manera unánime al referendo unilateral celebrado el pasado 3 de diciembre sobre el territorio en disputa. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su régimen cuenta con un plan con el que prevé hacer tangible la anexión del exequivo. Un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana que controla esta zona y explota sus riquezas. Durante su mensaje anual ofrecido ante la Asamblea Nacional, agradeció a los diputados por haber convocado de manera unánime el referendo unilateral celebrado en Venezuela el pasado 3 de diciembre, cuando casi la totalidad de quienes votaron aprobaron la anexión del área bajo litigio. Recordó también que en diciembre ordenó unos ejercicios militares en regiones bañadas por el mar Caribe ante la llegada a Guyana de un buque de conflicto británico, lo que Caracas interpretó como un acto hostil en medio de la controversia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El depósito del bono de guerra económica entre miércoles y jueves esperan los temas Carlos Petit. Continuamos con Jesús Castillo Molleda. ¿Qué pasó? Aunque en política no hay muertos, pero si hay agonías, si hay enfermedades graves. ¿Qué ha pasado con el liderazgo político tradicional venezolano, incluso con el joven que ha sido? No aparece en la encuesta, por ningún lado. Jesús. Bueno, hay que recordar, Juan Carlos, que desde el año 98, cuando Hugo Chávez Frías se presenta como candidato presidencial, hasta el año 2023, solamente ha habido dos figuras presidenciales en Venezuela. Y en la oposición venezolana, prácticamente son las mismas caras que han tenido en estos 25 años la trayectoria también como opositores del gobierno. Ok. Inclusive nació una nueva figura dentro de la oposición, que lo llamaron mal llamados los alacranes, los que no estaban comprometidos con la oposición. Y obviamente se diluyó mucho el liderazgo político opositor y hoy en día está cansado. A mayor tiempo que transcurra y no hay motivación para poder sacar el gobierno. Y cuando la oposición se animó con el tema Guaidó, bueno, ya sabemos los resultados. ¿Qué pasó con Guaidó? Inclusive en muchos análisis que se hacen, cuando uno hace más que todo grupos focales, hay tendencias, Juan Carlos, que hay que tenerle, hay que estar pendiente de que se ocurra un deyabú político con el tema Guaidó-Maracorina. Por eso que es Maracorina, le toca un trabajo bien complejo de mantener animado al elector y darle realmente una esperanza de que con ella pueda haber un cambio político. Porque si esa esperanza baja, por supuesto, obviamente, una vez más el desánimo va a conquistar los procesos electorales en Venezuela. Bueno, mira, voy a leer algunos mensajes. A ver, por favor, ¿qué pasó con Henry Falcón? Pregunta Jorge González. Bueno, no me dice a Falcón. Falcón no va a ser candidato, no anunció ser candidato. Eso es correcto, eso es correcto. Lo mediremos cuando mediremos liderazgo a la gobernación de Lara. Es probable que sea candidato a la gobernación de Lara. Vamos a ver qué otras preguntas tengo que pudieran que pudieran ser para ti. Los muertos ya en paz descansan y no volverán. Los vivos cargamos con trágicos legados. No obstante, Dios es grande, lo mejor para Venezuela. ¿Por qué ustedes bajan y suben a Maduro tan rápido? Dicen a Leiro Meleán. Bueno, la pregunta es porque hace un tiempo atrás en tus propios análisis tenía un solo dígito. Ahora está cerca de dos. Coméntanos un poco. Ya nos dijiste qué pasó, no? Bueno, pero volvemos a lo mismo. El exequivo salió a la calle. Claro, no puedo ir a caminar en la procesión de la Divina Pastora. Bueno, pero recuerda que hace seis meses, que hace seis meses atrás, el tema económico de la burbuja que hubo en el 2 de 22, esa burbuja se hundió, había una pesadez en el tema económico, no había nada nuevo. Seis meses después, Maduro salió de la calle, tuvo encuentros con sectores opositores, con sectores económicos, salió al exterior, se hizo público, movió su maquinaria política, su estructura. Y hoy está, inclusive tiene un podcast. O sea, por Dios, tiene un programa los lunes, el podcast, está en comunicación. En este momento que estamos estoy hablando está en la Asamblea Nacional, caminó, evalúa, sale. Entonces, por supuesto, su nivel de conocimiento o su expectativa de que también va a ser un candidato crece. Y esa es la razón por la que hoy los números no los ponemos nosotros, los pone la gente que encuestamos, por si acaso. Eso es muy irresponsable. Que la gente diga, no, que la encuesta la gana es que lo paga o que la encuesta, como que si la hiciéramos, será que hacemos una oficina con té y pepito, ¿verdad? Claro, mira, aquí alguien me dice que tú a estas alturas veas polarización. Yo creo que la gente no ha entendido lo que tú te referías a polarización. Polarización es que hay dos polos, aunque uno sea pequeño, no hay en el medio otras figuras que que hagan un tercer polo. Creo que a esto te referías, ¿no? Totalmente. O es un candidato del oficialismo o es un candidato opositor. Y en este caso, el candidato opositor tiene que ir de la mano con María Corina. Hoy no hay figuras para un outsider, para alguien en el medio. No, no, no. O el opositor va acompañado de María Corina o es oficialista. No hay capacidades hoy intermedias, no la existen. Ni siquiera una oposición que siempre se había llamado alternativa, tampoco hoy figura entre las fuerzas políticas para una presidencia. Bueno, mira, quiero hacerte una pregunta, filio amigo. Diosdado Cabello anunció la posibilidad de la candidatura por parte de María Corina Machado, de su jefa de comando de campaña, que es una mujer de bajo perfil. Se ve en la fotografía una muchacha buena moza, parece debe ser sumamente inteligente. ¿Qué ventaja y qué desventaja podría tener una candidatura como esa desconocida para el auditorio? ¿Cuáles serían sus ventajas y sus desventajas? Mira, la primera ventaja es que nace sin rechazo. La segunda ventaja que Magalí es respetada en los cuadros políticos de 20 es la que mayor tendría el nivel de conocimiento interno político. Además, todo el equipo de suma es la mujer de mayor confianza de María Corina. Y como tú lo dices, efectivamente, Juan Carlos es así, es una mujer formada, capacitada, inteligente. Siempre ha estado al lado de María Corina en los últimos 20 años. Y sin ninguna duda, al ser una persona de alta confianza, me imagino que el discurso de María Corina va a ser esta es la persona que propongo y si llega a la presidencia me va a nombrar a mí vicepresidente. Tendrá un discurso parecido a eso. ¿Ok? Entonces, esas son las ventajas. La desventaja que simplemente no es conocida políticamente, no es una figura nacional y obviamente el marketing político y el acompañamiento de María Corina por todo el país es el que le daría una figura de una alternabilidad política que si eligen a Magalí, eligen a María Corina. Muy bien. Jesús, te agradezco de todo corazón. Sé que estás en la capital de la República por lo que veo al fondo, que veo la serranía caraqueña. Te deseo lo mejor del mundo al comienzo del año y agradeciéndote que siempre tengas la amabilidad de estar con nosotros, Jesús. Muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestra sede Poloanalítica Caracas, que siempre te la he puesto a la orden. Cuando vengas, te invitamos a un café, Juan Carlos. Éxito a todos por allá. Un abrazo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.